Junio, ya con un diagnóstico previo de COVID, de cuatro días previos, con un embarazo de 25 semanas. Ingresa por guardia, contacto estrecho, su marido era contacto estrecho. Estuvo un par de días internado en el piso, en el internado común, y bueno, frente a un empeoramiento de su sintomatología respiratoria, el día 11 ella ingresa a la unidad de terapia intensiva del hospital. Bueno, frente al empeoramiento de su cuadro respiratorio, el día 21 se toma la decisión de realizarle la cesárea, que nace, bueno, una nena prematura de 900 gramos, y bueno, ella fallece al otro día, a la madrugada en realidad de ese mismo día.